Va la selección argentina, intenta ahora sí, pase filtrado, llega hasta el final y aparece Molina, gol argentino, gol de la selección de Scaloni. Molina, pase filtrado, lo volvieron a encontrar ahora sí, poca participación había tenido el número 26 y apareció para definir, para puntear el balón, para mandarla el segundo palo, para inflar la red, para la selección argentina, por cuartos de final a los 34 minutos de este primer tiempo, Argentina 1, una genialidad de Lionel Messi al momento del pase filtrado, qué bien que apareció Molina, definición y pico del 26, una jugada fina que seguramente revise el VAR, gana Argentina 1 a 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Se necesitaba un destello de alguien diferente, de los que muestran calidad en el campo y el destello fue de Messi, que le tiró una asistencia a Nahuel Molina, pero de esas espectaculares, un tomay a celos, se filtró muy bien, el carrilero por la derecha del Atlético de Madrid le ganó la espalda a Van Dijk, a el bornido zaguero holandés, en ese cuerpo a cuerpo se paró firme el ex hombre de Udinese de Puntín a la red, para romper el cero y para que en 35 Argentina le esté ganando a Países Bajos 1 a 0. Está corriendo Enzo Fernández, la va a tirar contra el área, va resacando a Van Dijk, le va pegando afuera, la va echando afuera y otro lateral argentino, emite Radio Nacional en el Mundial, la 30 desde Qatar, desde el Estadio Luzán que tiene 85 mil armas, va la pelota para McAllister, se va a quedar con ella McAllister, se va acomodando a la puerta del área de la marca, sacando a Ake, va devolviendo a media, corre para buscar la pelota del huevo a Cunha, ataca a Cunha con más de buscarse de fondo, está atacando la Argentina, enganchó a Cunha para mi penal, para mi penal, para mi penal, 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 penal para la Argentina, penal para la Argentina, lo bajaron el huevo a Cunha, lo tocaron contra la banda izquierda, se comió todo el amague, penal argentino bajo, se comió todito el amague del huevo a Cunha, penal argentino. Sí, Dufres, el número 22 fue el que se comió todito, como bien vos decís, el amague del número 12, que poca participación había tenido de mitad de cancha hacia arriba en este segundo tiempo que cuando se soltó siempre fue importante y vaya en qué momento consigue la oportunidad Argentina de tener este tiro penal para empezar a asegurar un poco más el partido y hablábamos de cuánto oxígeno le podía quedar al 8 le quedó un restito para ir a remeter sobre el sector izquierdo meter el freno justo y para que Danfries cometiera una tontera porque realmente fue una tontería lo que hizo el número 8 del 22, perdón, del seleccionado holandés fue bueno el enganche de Acuña y una opción inmejorable para que Argentina estire el score y quizá en esta altura del juego liquide el partido Bien, va a rematar el penal Messi Penal contra el huevo Marcos Acuña Penal para la Argentina, 27 minutos del segundo tiempo Va el arquero Nopera al arco Le va a pegar Messi en el estadio de Lusae Toma carrera de pierna izquierda Messi Le va a pegar Lionel Y puede ser la trompada, la mandíbula de cristal del partido Le va a pegar Messi Va a tomar carrera Messi Se va a adelantar el 10 argentino 27 minutos y medio Manos en jarra para Messi Se mueve Nopera en el arco Le va a rematar el penal Messi para la Argentina Le va a pegar Messi para la Argentina Tres pasos de carrera Le va a pegar Messi, 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 Messi ¡Gol! 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 ¡Argentino Messi! ¡Argentino Messi! ¡El mejor del mundo! La acompañó con el pie abierto La tocó suavemente contra el vertical zurdo Se quedó en el medio el arjero Y la jerarquía de Lionel De lío, de lío, de lío de Messi Entró limpita Porque la pelota no se mancha La acompañó el Diego también desde arriba Aparece Messi A los 28 de este segundo tiempo La tocó contra el vertical zurdo La Argentina 2 ¡Holanda 0! Messi la soltó Notablemente contra el vertical izquierdo ¡Gala la Argentina! Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo ¿Y quién más si no era él? ¿Quién podría llegar a aparecer en Argentina? Para traer la tranquilidad El mago, el único, el X-Men El OVNI El que usted le quiera poner Es de otro planeta Y apareció justamente en Argentina En Rosario Para nacer y para hacer Delirar a los hinchas De la selección argentina No aparecía por ningún lado Se mandó a cuña El penal Y la genialidad de Messi Esperando que el arquero Haga un movimiento Para definir Poner el 2 a 0 Y empezar a cerrar La persiana del partido Una pelota que pesaba muchísimo Esperó hasta último momento Messi Que había fallado un penal En esta Copa del Mundo Pero que no titubeó Que lo esperó Al espigado guardameta holandés Que se jugara Se volcó levemente A la derecha del golero Y tocó sutilmente Al palo izquierdo del arquero Que quedó Ilmovil La mandó a la red Ahora Argentina A un paso de semifinales En 74 Argentina 2 Países bajo cero Va a buscar Holanda al descuento Esta Radio Nacional Con el Mundial Le va a pegar a Copco Va a venir el centro Allá va el envío Devuelve Sacando el fondo Devuelve Sacando el fondo Le va quedando Sobre el sector del hecho A que esta Radio Nacional Con la emoción del Mundial Allá va el centro Contra el área Devuelve Con golpe de cabeza Nahuel Molina La va corriendo Messi Llega primero de Jong Se va quedando Con balón dominado de Jong Emite Radio Nacional Gana 2 a 0 en Argentina Juega con Croacia La semifinal del Mundial La está corriendo Danfrid Arranca contra el sector derecho Vino el balón para Horst Se va a quedar con ella Allá busca Arrasa de fondo Saca el centro Devuelve a Otavendi Devuelve a Otavendi Con golpe de cabeza 82 de fútbol Corrido Impresionante La gente En este majestuoso estadio Va el centro Gol Gol de Holanda Gol de Holanda Gol de Holanda Vino el centro Contra el área Entró Horst para mí Metió el frentazo abajo Contra el vertical derecho Había quedado estático el fondo Estuvo y apareció Webhors El número 19 Con un cabezazo letal Bien posicionado Ganando muy bien la posición Una pelota que casi termina Peinando al segundo palo Hay partido nuevamente en Lusail Descuenta la selección de Países Bajos Países Bajos vive y lucha Ahora con el cabezazo del 19 De Webhors Que entró para eso Para hacer una referencia de área Para mandarla a guardar En la primera que le quedara Y con su 1'97 Sacó un gran cabezazo Inatajable para Martínez Y en la primera llegada a fondo Que tuvo Holanda Descuenta y está en partido En 83 Ahora Países Bajos 1 Argentina 2 Bien y hay tiro libre Y es la última bola del partido Y acá aprietan los dientes Todos los argentinos Los que están acá Y los que están en cualquier lugar del planeta Es la última bola del partido Le sacó una amarilla a Messi también Hay tiro libre para Holanda Hay tiro libre Está Gapco atrás de la pelota Va a buscar el ángulo Recién le pegó a la barrera El tiempo ya está Es la última bola Es la última bola de la tarde Es la última bola de la tarde Es esta y se termina Es esta y se acaba Le va a pegar Gapco Va a buscar el ángulo Atención con esto Es la última bola Llegó, tocó por bajo Atención el remate Gol de Holanda Gol de Holanda Gol de Holanda Gol de Holanda Jorge La tocaron hacia adentro Una jugada de pizarrón Se quedó parado el fondo argentino Y en la última bola del partido En la última bola del partido Lo empata Holanda Nos vamos a la larga Nos vamos a la larga Jugado de pizarrón El 19 Jorge La tocó abajo Contra el vertical zurdo Lo empata Holanda En la última bola del partido Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Primero increíble Lo de Petzela Y segundo increíble Cómo durmió Todo el fondo de Argentina En el momento En el que tenés que estar Más despierto En el momento En el que todo Tiene que pasar Por una fineza Totalmente diferente A la que Argentina Terminó defendiendo Esa última jugada Increíble La verdad Qué mala marca De Argentina Qué bien Que la movió Holanda Wipkors Entró para cambiar El partido Entró para igualar El partido El 19 Y los dos goles Para Irán a Largue Partidos que se definen Con detalles El detalle Lo tuvo desde El banco Vangal Que mandó el 20 A la cancha Para dar la asistencia En un momento Y en un partido Donde todos esperaban El remate directo Porque era la última Una gran asistencia Y un partido De ensueño Para el 19 Para Wipkors Que no sólo Que descontó Sino que manda El partido A la larga Ahora En 12 minutos De descuento En 102 De juego Bien digo Holanda 2 Argentina 2 Con todas las aseguradoras MP Grúas 09986 4569 Bien Y hay penales Para definir Quién se mete En la semifinal Del mundial Va a rematar Primero Holanda Le va a pegar Bilsin Bande Le va a pegar El 4 El capitán De Holanda Lo que decía El Vasco Que rematen Primero Los que pueden Tener mayor Porcentaje De eficacia A la hora De rematar Estos penales En una carga Emotiva enorme Va a rematar Holanda El primer penal Está el Divo Martínez 85 mil almas En Luzae Va a llegar Va a llegar El Divo El Divo Martínez Se tiró contra El vertical derecho Se tiraba Pumpío Se tiraba El Goico Se tiraba El Pato Filión Y fue el Divo Martínez Contra el vertical derecho Ataja El primer penal El arquero Tremendo El 23 Argentino Para ahogarle El grito de gol Al capitán Hablaban Que arrancaban Los mejores Bueno En el arco Y uno bueno Es el Divo Que ya se lució En tanda de penales En la Copa América Y que tuvo Un arranque Inmejorable En el mundial Tapando el primero De Holanda Bien Va a rematar Messi El penal Para la Argentina Va a rematar El penal Messi Atajó El Divo Martínez El primer penal De Holanda En una carga Emotiva enorme Que tienen los penales Va a rematar Messi Va a rematar Lionel Le va a pegar Messi Toma carrera Messi Allá va Messi ¡Oh! Argentino Gol argentino Messi La soltó Como una lágrima Contra el vertical derecho Esperó que se volcara El arquero Pasa a ganar La Argentina En los penales Lo remató Lionel Lo remató Messi Gana la Argentina De Rosario al mundo Y apareció otra vez Con la calidad Esperando que se juegue Para jugársela Suave Tranquilo La calidad Y seguridad Del número 10 Jota se dice Mantenimiento Pintura cintura lavada Limpieza de techo Carpentería Atención Barras realizadas Juan Suárez 0-9-4-0-9-3-3-52 Bien Va a arrebatar el once En Holanda Le va a pegar Allá va ¡Oh! ¡El Dibu! ¡El Dibu viejo y penudo nomás! ¡El Dibu Martínez viejo y penudo nomás! ¡Se tiró contra el vertical izquierdo! ¡Ataja el penal! ¡Martínez! ¡El Dibu Martínez! ¡Se puso la capa del goico! ¡Se tiró contra el vertical zurdo! ¡El Dibu Martínez ataca el segundo penal de la serie! ¡El Dibu Martínez qué loco que está! Se volcó para el sector izquierdo Estaba bien pateado El penal por Bergis El número 11 Pero mejor la intervención del 23 El del Aston Villa Para que Argentina arranque con dos de dos entapados Y para que pueda sacar dos de ventaja también En los convertidos ¡Gigante el Dibu! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Va a rematar Paredes el penal! ¡Vamos, vamos! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Fuerte contra el vertical derecho! ¡Le pegó Paredes el penal! ¡La pelota fue al fondo del arco! ¡Gana la Argentina en penales 2 a 0! Y hay que tener carácter Para ponerse ahí detrás del balón Y aparte de todo eso Hay que tener potencia Como le acaba de patear Paredes Cruzado Adivinó al arquero Pero la potencia que llevaba el balón Nada le impidió de que fuera gol ¡Argentina! ¡2 a 0 arriba! ¡Y va a rematar el 20! ¡Le va a pegar Conners el penal para Holanda! ¡Le va a pegar el 20 el penal para Holanda! ¡A esta altura ya perdí la cuenta! ¿Qué quiere que le diga? ¡Le va a pegar Conners el tercer penal para Holanda! ¡Va a rematar el penal para Holanda! ¡Allá va! ¡Gol! 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 ¡Bien pateado! Abajo contra el vertical izquierdo Se quedó en el medio el Dibu Martínez Se pone a tiro la naranja Buen zapatazo Lo esperó hasta último momento El golero fue bien esquinado En esta nada pudo hacer el Dibu Que se quedó en medio Esperando que asegurara Descuenta Holanda Y respira Porque tiene una bala más ¡Bien va a rematar Montiel! ¡Camina hacia la pelota Montiel! En esa larga caminata eterna Desde la mitad de la cancha Tomar la pelota para la Argentina Le va a pegar Montiel Toma larga carrera Montiel Se mueve Núper en el arco Le va a pegar Montiel ¡Va a rematar Montiel! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol argentino! ¡Con clase! Se lo remató Montiel Abajo contra el vertical izquierdo Lo pone Montiel Gana la Argentina en penales Le pegó bárbaro a Montiel Le pegó muy bien Montiel Capaz que no con tanta potencia Pero sí jugado a una punta Argentina A una nueva atajada del Dibu Martínez Para clasificar a semifinal Si tapa al argentino Ya no hay más historia en los penales ¡Bien va a rematar el 19 gol! Y si ataja el Dibu Martínez Argentina se mete entre los cuatro mejores Le va a pegar el 19 ¡Va a llegar a Chava! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien pateado! ¡Gol! ¡Bien pateado! ¡Bajo! ¡Wenhorst! Contra el vertical derecho Se jugó contra el vertical zurdo Convierte Holanda Y pesaba muchísimo este balón Porque de errar Era clasificación para Argentina No solo que se lució En los 90 minutos Sino también en la tanda de penal No falló cuando ahora se armó alguna gresca Entre el Dibu Martínez Y algún futbolista holandés ¡Bien va a rematar Enzo Fernández! Si convierte está Lea ¿no? Esa sí ¡Bien! Si convierte Enzo Fernández Está Argentina Entre los cuatro mejores del mundo Le va a pegar Enzo Fernández El penal para la Argentina Momento dramático Empuja los 45 millones de Argentina Le va a pegar Enzo Fernández Si es gol Argentina Está entre los cuatro mejores del Mundial Toma larga carrera Le va a pegar Fernández Toma larga carrera Va Enzo Va Enzo Va Enzo Va Enzo Va Enzo Afuera Afuera Me quiero morir Afuera el penal de Fernández Contra el vertical derecho Le rueda al arco Fernández Increíble Sigue teniendo vida Holanda En esta definición Increíble La verdad Pensé que quería rehacerse Después de lo que había sido La mala marca Justamente De Enzo Fernández En la última pelota En la que empató Holanda Tenía esto para borrar Todo ese manchón Sin embargo Le deja vida A Países Bajos Bien va a arrematar Holanda El penal Va a arrematar De John El 9 El penal Para Holanda Le va a pegar De John A ver el libro Allá va De John Gol Gol Bien pateado Abajo Contra el vertical derecho Espero que se volcara El arquero Convierte Sigue a tiro Holanda En esta definición De penales Vive y lucha Holanda Que ahora Recuperó El oxígeno Después de lo que fue Ese hierro De Enzo Fernández Veremos Si en las manos De su arquero Puede tener Una bala más Bien y es Lautaro Y será Lautaro Martínez El que va a rematar El penal Para la Argentina Le va a pegar Lautaro Martínez El penal Para la Argentina Y Lautaro Puede tener La llave Del pasaporte A la siguiente ronda De esta Copa del Mundo Le va a pegar Lautaro Martínez Que puede tener La llave A la siguiente ronda Del Mundial Le va a pegar Lautaro Martínez Empujan Los argentinos En cualquier parte Del mundo A ver si Lautaro Tiene la llave A ver si Lautaro Tiene la llave ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Lautaro! ¡Lautaro Martínez! Remató con jerarquía Le pegó arriba Contra el vertical derecho Quedó juntando Papelito Cooper Y la Argentina Se mete Entre los cuatro Mejoros del mundo Para vos Leonel Te lo mereces Siempre hermano Messi levanta Los brazos Remató Lautaro Martínez Y la Argentina Se mete En la semifinal Del Mundial En la semifinal De esta Copa del Mundo Sufriendo Corriendo Transpirando La Argentina Está en la semifinal Del Mundial Le pegó Lautaro Con jerarquía Cuando parecía Que se escapaba Después del empate Echó el resto Y el Divo Martínez Con la Otra capa De Superman La Argentina Se mete Entre los cuatro Mejoros del mundo Y el festejo Va a recorrer Todo el territorio Argentino La Argentina Por penales En definición Dramática Sigue Está entre los cuatro Mejores del Mundial Ganó La Argentina En una definición Realmente apasionante Unos cuartos De final Nos han regalado La selección Argentina y Holanda Para el infarto Todo Absolutamente Todo Podía suceder Y el hombre Que venía Con la pólvora Mojada La secó A tiempo Pensé Realmente Que Di María Ponía Por delante Todo su recorrido En la selección Para ir a patear El penal Más pesado De los últimos tiempos En la selección Argentina Pero no Se tuvo Fue el 22 El que venía Con la pelota Que le rebotaba En todos lados Que no podía Inflar la red Se puso al hombro La clasificación A semifinales Con un remate Cruzado Potente Para asegurar La clasificación A semifinales Y lo merecía Lautaro Martínez Que lo había buscado Absolutamente Por todos lados Y lo merecía Messi Que se había puesto El equipo al hombro Que en los 90 minutos De fútbol Estuvo cerca Muy cerca De poder conseguir Directamente La clasificación Pero los goles En el segundo tiempo Le dieron Una esperanza más A la selección De Van Gaal Esperanza que finalmente Y mediante tiro Penal Y con el superhéroe Del Dibu Martínez Otra vez La selección Argentina La vuelve a ganar Argentina Sinónimo de Dibu Sinónimo de Di María Poquito Sinónimo de Messi Muchísimo Realmente En otra nueva clasificación Sufriendo más de la cuenta Cuando parecía Que en los 90 Lo iba a tener liquidado Argentina Terminó Yendo a la larga En el alarga La fortuna No estuvo de su lado Pero en el tiempo extra Tuvo un actor Ya no inesperado Porque era esperable Una buena actuación Del Dibu Martínez Que arrancó la tanda De penales De manera magistral Tapando los dos primeros Tuvo buenos ejecutantes Argentina Y es por eso Que con lágrimas En los ojos Se mete En semifinales Va a enfrentar a Croacia Tiene también Creo que un claro favoritismo Y se encamina A llegar a la final De la Copa del Mundo Pero tendrá Que corregir Muchos aspectos Tendrá que mejorar También En lo defensivo Sobre todo En lo aéreo Pero poco Le importa Ya se aseguró Estar los siete partidos En la Copa del Mundo De Lira El pueblo argentino Y merecido Fue este triunfo Para el seleccionado De Escaloni Que en todo momento Fue a buscar el triunfo No solo en los 90 Sino también en el alargue Y en los penales Tuvo calidad Tuvo pasta Y tuvo eso Que hay que tener Que no se compra en las farmacias